Bien, 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 ahí estamos otro lanzamiento señores Hoy es este hermoso día, ay, 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 y nomás para que vean donde vive Lencho Y ni modo que digan que no, pues aquí hay más gente también mirando, vean, nada más Las que van a salir en el TikTok, aquí andamos a todar Mira, ya viste Miren, miren nada más Allá va otro, ya viste No, allá va otro Guachen Y ni modo que digan que no vive Lencho Ahí está, ahí está, vean, son doce Son dos Mira Ahí está El otro le viene siguiendo Mira, cómo hace Arriba otro, mira, arriba otro Ah, sí, cierto Son tres, madre Son los hijos del OVNI Ni modo que digan que es mentira, señores Ahí va ese enferrado Y aquel puntito, ese es uno Ahí hay otro Van tres, son tres De más grande es este De más grande Ahí va Va enfierrado el vato, enfierrado Como que van jugando carrera los OVNIs Yo le voy Ah, pues claro, a este Porque este ya le metió turbo Y tres puros metales perrones el vatillo Oye, nada más Mira, allá viene el otro, ¿sí lo ven? Ese se va a dar en la malla Digo, con el compadre Aquel se va deshaciendo Mira, uh, ya va entrando Se va deshaciendo Y ahí va, ya viene enferrado Bien enferrado Le mete un turbo Y el otro es el que va a caer Ni modo que digan que ¿Dónde? ¿Otro? No Miren, ahí va Aquí va enfierrado Y el otro ya no se vio, ¿verdad? Ey ¿A dónde? ¿Otro? No lo veo, madre Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ni modo que digan que es mentira A todo color Y acá está su muñeco Que les está grabando Saludos para ti, mi amor Vamos Nomás para que Mira, mira, mira Allá va otro Va cayendo, va cayendo, va cayendo Ay, mira, se ve bien Mira, madre Va cayendo Va cayendo Va cayendo, va cayendo Va cayendo Guau Ay, cañón Allá se ve Ni modo que Y ya Y el otro va ya enfierrado Todavía No tengo ni ganas Ya no se vio Aquí me Aquí me encuentro Ahí va Patrocinador oficial Y en casa Se está patrocinando Este evento Ánimo Nomás para que vean Dónde vive el encho Ahí va Y se fue enfierrado Dijimos que digan que no Dijimos que es mentira Ya Ya no se vio